Buenas tardes ya. Bienvenidos a esta entrega de los Premios Bravo 2018 concedidos por la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social de esta conferencia episcopal. La bienvenida a los señores obispos, a los premiados, a los que venís acompañando, a todos los presentes. Antes, empezamos con unas palabras del nuevo secretario general de la Conferencia Episcopal Española, el obispo auxiliar de Valladolid, don Luis Arguello. Buenos días a todos. Yo soy de los que dice buenos días hasta que hemos comido. O sea, que buenos días a todos. La verdad es que el panorama desde aquí, habiendo experimentado hace solo un par de meses el ver este plenario desde este lado, normalmente lleno de señores obispos, bien vestidos, con sus trajes negros y sus alzacuellos, y ver este panorama más multicolor, pues es una alegría que puedan estar ustedes en esta sala donde la Asamblea Plenaria del Episcopado Español tiene sus asambleas. Ha citado como de paso Ginés al presidente, y yo le saludo también en su nombre. Don Ricardo se encuentra en este momento en Panamá, participando en la Jornada Mundial de los Jóvenes, que el Papa Francisco ha convocado, como saben, en Panamá y que ya está realizándose. Nos alegra, por tanto, poder acogerles en esta casa y, sobre todo, como no, mostrar nuestra enhorabuena y agradecimiento a los premiados. En sus diversas circunstancias vitales, experiencias de vida profesional, de tareas realizadas en unos ámbitos o en otros. Insisto, bienvenidos todos, buen día y que pasemos un buen acto en agradecimiento a estos queridos amigos y también de poder compartir luego entre todos. Tiene la palabra el secretario de la Comisión Episcopal, también secretario del jurado de concesión de estos premios, don José Gabriel Vera, para leer el acta de la concesión de los premios. El jurado designado por la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social para la concesión de los premios bravos se constituyó en Madrid el día 29 de noviembre de 2018 para conceder los premios correspondientes a este año. Las normas de los premios bravos establecen como objetivo de estos premios reconocer, por parte de la Iglesia, la labor meritoria de todos aquellos que, en el ámbito de la comunicación, se hayan distinguido por el servicio a la dignidad del hombre, los derechos humanos o los valores evangélicos. A la vista de las candidaturas presentadas y de los méritos reseñados, el jurado ha decidido otorgar los siguientes premios bravo. A Elsa González Díaz de Ponga, periodista que comenzó su carrera profesional en revistas y se desarrolló profesionalmente primero en la cadena SER y durante más de 30 años en la cadena COPE. Entre 2010 y 2018 ha sido presidenta de la Federación de las Asociaciones de Periodistas en España y participa en la actualidad en programas de debate en diversas cadenas de televisión. Como presidenta de FAPE ha trabajado incansablemente por desarrollar el asociacionismo profesional entre los periodistas para garantizar una posición que permita cumplir con la misión que tienen. El premio bravo especial. El premio bravo de prensa a Tico Medina, incansable, extraordinario periodista todoterreno y de raza. Es por antonomasia un reportero para todo y para todos los soportes de los medios de comunicación. Como lo avala el hecho de que ha trabajado en Radio Granada, El Ideal, Informaciones, Pueblo, ABC, Televisión Española, Canal Sur y desde 2015 la cadena COPE. Entre sus miles de entrevistas periodísticas se halla las que hizo a Fidel Castro, Salvador Dalí o Che Guevara. Hombres de profundas convicciones religiosas e imbuido en el humanismo cristiano, su quehacer periodístico siempre ha destilado humanidad, bonomía, valores auténticos y sentido común. Premio bravo de radio a Luis del Val, por cultivar el género tan necesario de la columna radiofónica para la convivencia en España, en sus más de 40 años de trayectoria profesional en prensa, radio y televisión, se ha convertido en fiel y comprometido transmisor de las inquietudes de la sociedad española. En la actualidad, Cada Mañana defiende el papel de la radio como soporte más creíble y en constante servicio a un oyente que se enfrenta a escenarios de desinformación en tiempos de cambio. Al programa Premio Bravo de Televisión, al programa Aquí la Tierra, emitido en televisión española, codirigido por Jacob Petrus y Víctor Otamendi. Este magazine divulgativo y de entretenimiento sobre el clima y el planeta, presentado durante la semana por Jacob Petrus, comenzó a emitirse en 2014 y ha alcanzado un notable prestigio por su capacidad para entretener, con información amena y curiosa, sobre cómo afecta el clima, los fenómenos asociados a él, a las personas, los animales, al planeta. Premio Bravo de Cine, Álvaro Longoria, productor de Campeones y director y productor del documental Ni Distintos ni Diferentes Campeones. Con estas dos películas visibiliza de forma fresca y divertida la dignidad y luminosidad de todas las personas, cada una con sus propias capacidades y habilidades. Si en Campeones nos cuenta la redención del protagonista gracias a la inocencia de unos compañeros de reparto con capacidades diversas, el documental nos da a conocer la vida real de estas personas, sus familias, mostrando cómo el amor y la alegría son más fuertes que las dificultades. Premio Bravo de Música al grupo La Voz del Desierto de la diócesis de Alcalá de Henares. Este grupo de música rock, formado por laicos y sacerdotes de esta diócesis, tienen como objetivo la evangelización a través de la música. En su carrera musical, que comenzó hace 13 años, ha editado ya seis discos que atesoran calidad musical y sentido de evangelización. Durante estos años ha presentado su música en España, Portugal, en Estados Unidos y ha participado en la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid, en el Congreso Nacional de Pastoral Juvenil y ahora en Panamá. El Premio Bravo de Publicidad a la campaña de Contrapunto BBDO 22 otra vez para Lotería Nacional. En tono de comedia, el spot consigue en el espectador la sonrisa y la emoción sobre un insight de resonancias profundas. La felicidad crece cuando se comparte y que concuerda a la perfección con la emoción de la Navidad. La campaña contó con un spot en diversos formatos y con presencia en radio, prensa, exterior, redes sociales, además de una landing para los contenidos extra. El Premio Bravo de Nuevas Tecnologías a Daniel Pajuelo. Este religioso marianista, ingeniero informático y educador ha sabido hacerse un hueco en el mundo digital a través de YouTube y es uno de los youtubers más conocidos del panorama religioso español con casi 420.000 seguidores. En sus vídeos utiliza la edición y la estética más joven para presentar los contenidos del Evangelio y entra en diálogo con otros youtubers reconocidos para compartir y debatir ideas tendiendo puentes. Premio Bravo al trabajo diocesano en medios de comunicación, execuo a Oficia, Oficina de Comunicación de la Iglesia en Aragón y al Semanario Diocesano, El Eco, de Sigüenza, Guadalajara. Oficia es un servicio de la comunicación de la Iglesia y de la pastoral de las comunicaciones sociales en las seis diócesis de Aragón, Barbastro Monzón, Huesca, Jaca, Tarazona, Teruel y Albarracín y Zaragoza. Como estructura interdiocesana apoya el desarrollo de una comunicación estratégica ofreciendo recursos e ideas para una presencia adecuada en los medios de la Iglesia de Aragón. La publicación semanal, El Eco, nació en Sigüenza el 6 de enero de 1935. El pasado mes de septiembre, con la publicación de su número 4000, realizó una notable renovación en la presentación, diseño y maquitación de esta hoja diocesana de Sigüenza, Guadalajara, cuyo director desde septiembre de 1977 es el sacerdote Pedro Moreno Magro. Se reconoce así el servicio abnegado, constante, fiel e imprescindible que prestan en nuestras diócesis sus revistas diocesanas. El premio Bravo de Comunicación Pastoral a la revista Misa Dominical del Centro de Pastoral Litúrgica, en su 50 aniversario. Editada semanalmente, esta publicación ofrece un servicio eficaz a un ámbito de la acción pastoral de la Iglesia que es la liturgia y que marca tanto la vida de las comunidades. Eclesialmente muy reconocida, en Misa Dominical se encuentran materiales valiosos para los grupos dedicados a la preparación de la Eucaristía, así como para la humilía y la misma celebración. El jurado para la concesión de estos premios Bravo ha estado compuesto por Monseñor Juan Píriz Frígola, obispo emérito de Lleida y miembro de la Comisión Episcopal de Medios, que actuó como presidente, y los vocales, don José Luis Restad, director editorial de la cadena COPE, doña Carmen María Alonso, decana de la Facultad de Comunicación de la Universidad Pontificia de Salamanca, don Jesús Pulido, vicerector de la editorial BAC, don Jesús de las Heras, director de la revista Eclesia, don Rafael Ortega, presidente de UCIPE, don Juan Orellana, director del Departamento de Cine, don Ulises Bellón, director del Departamento de Prensa, y don José Gabriel Vera, director de la Oficina de Información de la Conferencia Episcopal y del Secretariado de la CEMS, que actuó como secretario del jurado. Madrid, 29 de noviembre de 2018. Leído el acta del jurado, procedemos a la entrega de los Premios Bravo. Comenzamos por el Premio Bravo Especial a Elsa González Díade Ponga, periodista, por su trayectoria profesional, recoge el premio ella misma, Elsa González. Aplausos. 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 El Premio Bravo de Prensa a Tico Medina, profesional de la comunicación, por su trayectoria, recoge el premio el mismo Tico Medina. Aplausos. 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 El Premio Bravo de Radio a Luis del Val, recoge el premio el mismo. Está prohibido hablar pero como yo he sido bajito y gamberro desde la más que la infancia me voy a permitir esta pequeña gamberlada con su permiso en el siglo pasado hace al principio del decenio de los 60 se inauguró la delegación del diario Pueblo de Zaragoza y había allí un joven y ya famoso reportero en Madrid Escolástico Medina, Tico Medina que tenía forma y con Enrique Verdugo vino a enseñarnos aquellos jóvenes reporteros que teníamos 20, 21 años como se hacía un periódico por eso hoy para mí es una gran enorme satisfacción que esté con Tico Medina ya en el siglo 21 un día cuando él salía de un plató y yo entraba en otro a hablar de esas cosas que desconocemos por completo casi por completo los periodistas me preguntó ¿qué tal estás Luis? y yo le dije Tico madrugo tanto que a estas horas estoy un poco cansado y me dijo no se te ocurra eso delante de los jefes porque te sustituirán por otro que será más joven lo hará mejor y cobrará menos el premio Bravo de Televisión para el programa Aquí la Tierra recogen el premio Isabel Moreno y Kiko Tarongi aplausos premio Bravo de Cine Álvaro Longoria productor de Campeones y de su película documental Ni Distintos ni Diferentes Campeones Aplausos El premio Bravo de Música al grupo La Voz del Desierto de la diócesis de Alcalá de Henares recoge el premio ¿Algo ha pasado? ¿Me he enterado mal? Ah, vale, vale Me he despistado Recoge el premio Manuel Alejandro de Dios Serranía Perdón Premio Bravo de Publicidad a la campaña 22 otra vez de Contrapunto BBDO para Lotería Nacional Recogen el premio Eva Ruiz de Contrapunto BBDO y Guillermo San José de Loterías Aplausos Gracias Aplausos 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 El premio Bravo de Nuevas Tecnologías al youtuber, rapero y religioso marianista Daniel Pajuelo. Finalmente no ha rapeado. Premio Bravo al trabajo diocesano en medios de comunicación, execuo para la oficina de comunicación de la iglesia en Aragón y para el semanario El Eco de Sigüenza, Guadalajara. Reciben el premio José María Albalad de Oficia y Pedro Moreno de El Eco. Gracias. En nombre de todo el equipo de oficina, porque no se trata de un éxito personal ni individual sino colectivo, quiero trasladar dos palabras, una de gratitud y otra de recuerdo. Gracias en primer lugar a la conferencia episcopal por este galardón y especialmente a los obispos de las seis diócesis aragonesas por asumir el reto, el desafío de comunicar la iglesia en el siglo XXI. Lo sabéis bien, sin miedo, con audacia, con prudencia, con altura de miras, conscientes de que dentro de nuestra misión está la exigencia de transmitir la buena noticia a nuestros coetáneos en este tiempo y lugar que es donde Dios nos ha puesto y es la tarea que nos ha encomendado. Y por otro lado, una palabra de recuerdo emocionado y agradecido para Ernesto Meléndez, ecónomo del Arzobispado de Zaragoza, sin el que este proyecto no habría visto la luz y que hoy sonríe desde el cielo. A Eva ha destinado a Ernesto Meléndez este premio para que con su intercesión logremos construir el futuro que él soña. Muchas gracias. Nos sentamos, entonces. Ahora. No, no nos sentamos, me he equivocado yo. Es que no. Toca el premio Bravo de Comunicación Pastoral. Para publicación semanal Misa Dominical en su 50 aniversario. Recoge el premio Xavier Aymerich. Gracias. Gracias. Ahora sí que es el momento del agradecimiento, disculpas. Para el agradecimiento, el discurso de agradecimiento que hace Elsa González en nombre de todos los premiados. Bueno, he decidido mejor seguir las notas porque si no estamos aquí hasta mañana. Así somos los periodistas. Gracias. Empezando por Luis del Val, pero él lo hace genialmente, igual que Tico Medina. Bueno, presidente de la Conferencia Episcopal. En este caso está en Panamá, pero nos acordaremos de él. Pero Monseñor Ginés está aquí para sustituirle en este caso. Obispos, sacerdotes, periodistas, señoras y señores. Gracias de corazón al jurado. Valoro su osadía y generosidad. Cuánto hubiera disfrutado mi padre con vuestra decisión. Lo hace ahora por los dos mi madre, que me transmitió la fe, me ha guiado por el camino de la fe. Y mi hermano, juntos compartimos una gran pérdida. Agradezco muy especialmente a mis hijos, que hoy se han desplazado hasta aquí, algunos desde muy lejos. Les agradezco haberme acompañado, apoyado siempre y me siento orgullosa de ellos. Como no se lo digo habitualmente, he querido que constara en acta al menos una vez públicamente. Bueno, gracias a mis amigos por estar conmigo. Algunos de ellos, como Pepe Blanco, desde hace décadas. A mis alumnos y compañeros de profesión, con muchos de vosotros, he aprendido, he disfrutado en el diario Pueblo también, en la cadena SER, en el CEU, en Televisión Española, la Elena. Ahora en Telemadrid, tengo dos compañeros consejeros hoy aquí, y siempre en la COPE, mi casa durante décadas. Ahora a las órdenes de Cristina López Listín en su tertulia. Hoy recuerdo muy especialmente a quien me contrató, a José Luis Gago. Una persona llena de humanidad e inteligencia, que iluminó la intrahistoria de la COPE. Se propuso convertir a esa cadena en una radio competitiva, sin abandonar su identidad. Como testimonio, colocó en el dintel de acceso a los estudios, para entrar en antena, el mensaje que transmite San Juan. Casi un juramento hipocrático para los periodistas. La verdad os hará libres. Gago fue un periodista de raza y de principios. Como maestro, ese maestro de reporteros, a quien hemos aplaudido y premiado hoy, Tico Medina. Estuve contigo también en la cadena COPE. La pluma hábil de Luis del Val. Siempre recordaré tu programa nocturno. Esa introducción, esa careta de entrada, vamos, me parece que hará historia. Tenía que estar en las facultades de periodismo. A los profesionales de Aquí la Tierra, que os veo muy habitualmente. El exitoso youtuber Daniel Pajuelo. El ejemplo social de campeones que nos presenta Álvaro Longoria. Compartir a través de la publicidad con Contrapunto BBDO para la Lotería Nacional. Qué difíciles hacer eso en unos segundos. La humanidad de la voz del desierto. La profesionalidad de la Oficina de Información de la Diócesis de Aragón y el semanario El Eco de Sigüenza, Guadalajara. Y el medio siglo de la publicación Misa Dominical. Enhorabuena. Lo digo con emoción. Recibimos un premio que inspira respeto. La misma consideración que precisa y merece el periodismo en nuestra sociedad. Permitidme también que valore muy especialmente el esfuerzo y la lealtad de quienes me han acompañado durante ocho años al frente de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, la FAPE. Llegamos en plena crisis con un modelo de negocio periodístico que hacía aguas y que ocasionó eres, cierres de medios, precariedad. Este equipo trabajó intensamente para fortalecer la calidad y la ética. Solo así el periodismo cumple su función de control al poder y ayuda a generar una opinión pública crítica y libre. Potenciamos la creación de colegios profesionales. Incorporamos a la Asociación de Cataluña. La Federación cubrió toda nuestra geografía. Y es que la unidad proporciona fuerza. Congreso y Senado aprobaron en pleno y por unanimidad el manifiesto de la FAPE en defensa del periodismo. También vivimos momentos de desolación como el secuestro de seis reporteros. Uno de ellos, Pampliega, gran amigo, qué grato, fue premio Bravo el año pasado. Periodistas con arrojo que evitan el apagón informativo en zonas de conflicto, a veces por 30 euros la crónica. Y quiero destacar a los llamados fixer, esos informadores locales que exponen su vida y la de su familia, que permanecen cuando el corresponsal se va del lugar. Tratamos de estar a la altura sin ahorrar errores, porque solo los que navegan, como decía Elliot, saben lo lejos que pueden llegar. Y es tan útil la autocrítica como fomentar la autoestima. Creo que la democracia tiene una deuda con la prensa. Los medios de comunicación ya no son los únicos intermediarios de la información, pero ahora debemos ser los únicos fiables. El filósofo Daniel Inerarity cree que la desintermediación tiene muchos efectos democratizadores, pero deja a las personas en una situación de mayor vulnerabilidad. Y es que estamos sobrecargados por un flujo de opiniones que apenas podemos procesar y asediados por corrientes emocionales desatadas. El periodismo es imprescindible para esa mediación informativa profesional. Y ante la falacia de que cualquier ciudadano es un informador en potencia, al colgar una noticia en la red, les aseguro que cuanto mayor es el volumen de noticias, más somos necesarios los periodistas. Para destacar con criterio lo sustancial, contextualizar los hechos, valorar su importancia, confirmar, analizar la fuente y contarlo con profesionalidad. El buen periodista, afirma Indro Montanelli, no se limita a describir, aporta valor añadido a la actualidad. Las redes sociales son fundamentales, pero son fundamentales como fuente informativa que es preciso confirmar. El presidente Obama fue el primero en utilizarlas, y desde entonces son habituales hasta para el Papa, con mensajes, eso sí, y tomemos nota, hontos, claros y concisos, características clave de la comunicación actual. La tecnología ha transformado los soportes y la propia teoría de la información, pero no ha modificado los principios del periodismo. En la nueva sociedad de la información, las noticias llegan a tiempo real. Internet ha multiplicado la velocidad, pero no el rigor. Ese es el papel del periodismo, el mejor aliado para verificar rumores y desentrañar noticias falsas. Un experto en esta materia, Marc Amorós, augura que en 2022, la mitad de las noticias publicadas en redes sociales serán falsas. La última tendencia en fake news se llama deepfake. Son mentiras difundidas en formato de vídeo, con una tecnología que permite poner en boca de cualquier personaje las frases que desee. ¿De qué sirven tantas posibilidades de recibir información si su contenido no es fiable? El periodista es el gran intérprete crítico en la era de Internet. Por eso es imprescindible una formación exhaustiva, específica, de la que fue precursor el cardenal Herrera Oria. El periodismo, así, es mucho más que un oficio. El maestro de ética, el colombiano Javier Darío Restrepo, cree que si la universidad solo enseña técnica, el periodista sale sin armas para enfrentarse a un oficio que, para ser digno, precisa una gran reserva interior, fundamentalmente conciencia. Conciencia para distinguir la ley de la ética y hacer periodismo humano y humanizante, capaz de adoptar decisiones a la velocidad que circula la información. Ética y responsabilidad son los grandes retos del periodismo. Kapuscinski no creía en el periodismo impasible, digamos que independientes. Debemos ser independientes, pero no indiferentes. Juan Pablo II se refería a la verdad y a la solidaridad como elementos claves que permiten a los profesionales convertirse en promotores de la paz. Pero cuidado, sin alterar nunca la verdad. Pero no todo depende del periodista. Los gobiernos tienen la obligación de forjar ciudadanos críticos y formar para valorar la información e interpretar los contenidos. Por eso demandamos que se enseñe a los adolescentes la función de los medios de comunicación, es decir, el valor de la verdad. Y cómo a veces no basta con exponerla. Como apuntaba Aristóteles, conviene mostrar la causa de la falsedad. Me lo recordaba mi tío, el padre Carlos de Villapadierna. Él fundó una revista, Evangelio y Vida, que hoy precisamente este mes de enero cumple 60 años. Y la responsabilidad empresarial en todo esto es enorme. Algunos atrapados por la crisis del modelo de negocio, porque está en crisis el modelo de negocio, no lo olvidemos, pero no el periodismo. Pues algunos atrapados por esta crisis se han apeado de la ética. El periodismo precisa del mercado para ser libre, pero cuando la información se mercantiliza, deja de serlo. La comunicación no es una industria cualquiera. Posee unas dosis de servicio público que le confiere una responsabilidad diferente, debido a su enorme capacidad de influencia para transformar un país. En 1971, una mujer, Catherine Graham, convirtió un periódico, entonces mediocre, de Washington Post, en una institución. No fue fácil apostar por la investigación de dos veinteañeros con el Watergate. Los contenidos se han aligerado, no siempre ofrecen profundidad, la profundidad que merecen. También se hace un periodismo de declaraciones o de propaganda y damos voz, a veces, a quien tiene poco que decir. Muchos debates no son más profesionales. Se ha impuesto el espectáculo de la tensión, la posición política predeterminada y la polémica como negocio televisivo. El premio Nobel Barcas Llosa afirma que la secuela de esta cultura del espectáculo es el protagonismo que han alcanzado los bufones. Asegura que desbarata las fronteras entre la verdad y la mentira, los valores morales, la naturaleza de las instituciones y la vida política. Es difícil ponerle freno y no limitar la libertad. De ahí que la clave se halle en la autorregulación. Precisamente está hoy aquí el presidente de la Comisión de Arbitraje, quejas y deontología, esa comisión ética de la FAPE, Rafael de Mendizábal, y varios miembros de esta comisión, Marisa Ciriza, Carmen, creo que Martín Vingarro. La sociedad actual necesita un ejercicio profesional competente, consciente de su poder de influencia, que proyecte calidad para generar criterio en la opinión pública. Y en esa misión la mujer debe incrementar su papel. En las empresas periodísticas, el 75% de los cargos directivos llevan nombre de varón. Lo sabe muy bien Elena Sánchez, una de las pocas directivas. El periodismo construye a diario democracia. Es libertad si se ejerce con responsabilidad y con rigor. Parafraseando al filósofo Javier Gomá, somos libres, ahora debemos de ser éticos. Es decir, perseguir mayor justicia, equidad y humanidad a través del periodismo. Tenemos que ser capaces de gestionar la creciente complejidad del mundo. Y solo podemos hacerlo con vocación de servicio a la verdad. Eso es periodismo. El mundo sería mucho peor sin el periodismo. Son motivos para luchar y también para incrementar nuestra confianza y determinación. Como dice la canción del grupo irlandés U2, la melodía más dulce es la que aún no hemos escuchado. Reitero mi emoción y mi agradecimiento por el premio. Buenos días y buena suerte. Gracias. 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 recordar esta casa en la que estoy desde hace años, que es el padre Gago, cuando hacíamos aquel programa de la mañana durante un año, en aquel pequeñísimo estudio de la calle Juan Bravo, ¿era? Bien, estoy bien, es una terapia, para saber de... Les voy a decir una cosa, no quería irme de este acto, no acudo ya siempre o casi siempre a ningún sitio, pero por si es el último, no voy a usar la palabra de esa de que todos estamos en el corredor de la muerte, que estamos, o aquello que me dijo un viejo sacristán de Guadis, me dijo, señor Medina, solo somos muertos de permiso, que es verdad, es verdad rigurosamente, sobre todo yo que tengo 84 tacos, ya 85, y estoy seriamente, no digo enfermo, sino dolido, doliente, cuánto duele el dolor. Pero ahí voy, voy para adelante y esto, pues me está siendo un milagro para mí porque no me duele nada. Estoy sanándome aquí cerca de Luis, que me recuerda, pues fíjate, cosas de hace tanto tiempo y sobre todo, y lo más importante, porque yo soy un coleccionista de cruces. Aparte de la mía, tengo un puñado de cruces memorables. Mira por dónde hoy, pues he recibido una cruz, que aunque sea la última, bienvenida sea. Tengo cruces de olivo, tengo cruces de viña, tengo cruces arrancadas de viejas, de viejos agujeros en la tierra, de viejos lugares, tengo el resplandor de la cruz, de aquel que la llevaba en la chaqueta, de aquel pequeño jesuita, ella curía, que me dijo al pie del avión que me traía, que me devolvía a Madrid, por favor, por esto, ella curía, a este servidor de ustedes, ¿eh? Por favor, dígale usted al rey de España que queremos hablar con él y llévele esta carta. Aquella carta, el conde, el duque de la Torres, nuestro viejo amigo que tanto nos ayudó en su tarea, el hombre de confianza del rey Juan Carlos, se la entregó. En ella hablaba de libertad, hablaba de tantas cosas que me han contado a mí muchas veces y que hoy aprovecho para dar las gracias a todos aquellos que sin nombre me ayudaron tantas veces, sin pedirme nada a Cami. Siempre encontré un misionero, porque no solo no sabía inglés, sino mi propio idioma, pero cosa que se ve claramente, dado mi acento andaluz, profundamente andaluz. Pero la verdad es que me han servido de mucho, me han enseñado mucho. El obispo cordobés que está en África, que hay que echarle, hay que echarle valor, valor reconocido, habría que ponerle los papeles. Aquel arzobispo de Arrecife, un santo vestido de fraile, aquel cura, ya estoy muy mal de nombre, aquel cura con toda su discusión argentino al que le dieron el Nobel y sobre todo esos silenciosos que siempre me ayudaron en tantas cosas. Llevo mi cruz conmigo, que es una mezcla de lo que somos los periodistas, un poco feticheros también. Es una crucecha con un rosario de huesos de aceituna de Belén, el día que tomamos Belén, que tomamos, yo iba en el último tanque, pero también lleva luego una cruz hecha con los huesos de un pequeño tiburón que pesqué en Costa Rica. Amo la cruz, profundamente. Creo en ella, en su propia desnudez o en su propia riqueza. Me gusta porque me acompaña. Como me acompaña siempre la popular en su propia música, que la tiene todo el día, con Cristina, con Luis, con muchos compañeros que están aquí. Y es un momento este que yo quería agradecer. Ya termino. Sé que hay muchas cosas importantes en la calle, a ver si podemos regresar a la casa. Pero en fin, sí que quiero decirles que siempre, siempre me ayudó. O sea, la necesito. Ahí está. La tengo, como sabe mi hijo José, que ha tenido el valor, la valentía personal de traerme aquí hoy. La toco. Aquella cruz de la guerra de Barrao. Aquella cruz de la tumba del soldado alemán que murió cerca del submarino que dicen que está enterrado en Alicante. Cada cruz de la cruz de la cruz de Barrao. Aquella cruz de las que tengo tiene su historia. He dado la mano a dos papas. Esta. Al papa Pablo VI. Aquel día en Palestina, cuando bajó desde la piedra al agua del lago Tiberiades. Por intuición sureña, más que por cultura, de ningún otro tipo de protocolo, me tiré al agua, al agua me llegaba aquí y me puse delante en el solo sitio que había para que el papa pusiera el pie. Yo ayudé a bajar a un papa al lago Tiberiades con esta. Naturalmente, ningún fotógrafo español de la competencia hizo la foto. Ni mis mejores compañeros. Pero había entonces una revista que se hacía una revistilla de corte, que la dio doble página. Y la consejo. El periodista español que ayudó a bajar al papa. Recuerdo su mano cálida, pequeña, no muy grande, no enorme su, no grande su anillo piscopal, su apoyo papal. Y una cosa muy importante, un punto de fiebre. Ya estaba enfermo. Luego le acompañé pegando cadazos hasta el momento en que vi en sus ojos la última verdad. En Belén, su mano sobre la piedra del lugar en que dice la leyenda y la historia y la fe, y la fe que nació Cristo. Y luego, pues, no cabe duda que, de alguna manera, he ayudado a algún papa de alguna forma directa. Os voy a contar una cosa. Y me acabo ya. Esto es un testamento. Por favor, grabadlo. Voy a contar una cosa. Hace ya muchos años, que incluso muchos de ustedes no habían nacido, dada su juventud. Voy a contar una cosa. En una tratoría de Buenos Aires, el viejo Medina, que estaba cumpliendo con otra misión, pues, fue a comer pizza con un viejo legendario que era Atahualpa-Yupanqui. Aquella voz única que rasgaba siempre como buen argentino con la R. Y que me dijo, te voy a llevar a un sitio en el que de verdad, pues, vas a comer una pizza buena. Era el suburbio. Pero el suburbio argentino, el suburbio todavía del tango, del último tango del viejo almacén. Y era sobre todo un sitio cómodo, un sitio agradable, un sitio en el que había, por lo menos, algo muy importante, que era estilo, leyenda, espíritu. En una esquina había un joven sacerdote, por su alzacuello, con una mirada brillante que tenía que ser valiente. Yo no sabía quién era. Atahualpa me dijo, te lo voy a presentar. Y me dijo, es un cura que, además de cura, nos ayuda muchísimo a todos los que lo necesitamos. Y fue entonces aquel día muy corriendo, muy urgente, no sé si él se acordará, el que está lleno de tantas cosas, muy valiente este Papa. ¿Qué le voy a decir a ustedes? Que no lleva ni chaleco antibalas contra la palabra. Era el Papa. Entonces, un curilla de... no un curilla, no, ya había resplandor. La gente se divide en dos casos, los que tienen resplandor y los que no tienen resplandor. Lo que pasa es que nosotros, los periodistas, tenemos la obligación, niña, vaya pieza que has escrito. Vaya pieza. Bueno, entonces... Y le di la mano, y le di, y le di la mano también. Eso hay que agradecer. Y termino. Voy a terminar. Pero tenía que echarlo fuera. O sea, es como la piedra del riñón. Soy, en este caso, nefrítico Medina. Y ya me quedo tranquilo. Y contento. Me gusta... Recordar... Ese Cristo en la cruz. Que me ayuda tanto. Por eso sé que hoy, para mi colección... Pues va este... Este también... Cristos mexicanos. Cristos del Salvador de Cerámica. Tengo un Cristo con dos pistolas de los guerrilleros. Cuando aún no se usaba la pistola de la palabra. La pistola de la palabra. ¿Qué te voy a decir a ti? Que debes ir por ahí con el chaleco puesto. Bueno, que muchas gracias. Termino. Termino. Voy a decir nada más. Me voy a despedir como haría mi padre. Que era terciario franciscano. Caballero de la adoración nocturna. Lo que no está escrito en los papeles. Una frase que ya se usa poco. Que Dios se lo pague. Bueno, una última palabra. Espero que... Que seré breve. Queridos hermanos, señor arzobispo, señores obispos, secretario general de la conferencia episcopal, queridos premiados de esta edición 2018 de los premios bravos, amigos periodistas y comunicadores, delegados diocesanos de comunicación, señoras y señores. Este acto sencillo y entrañable aquí en la sede de la conferencia episcopal, que cada año nos reúne para la ceremonia de entrega de estos premios bravos que acabamos de realizar, es un motivo de especial alegría. En primer lugar, la alegría para vosotros, los premiados. Se reconoce en vosotros el trabajo, la dedicación, el bienhacer en el ámbito de la comunicación. No es un tiempo muy dado a los premios, ni es fácil ganar los pocos premios que hay en comunicación. El ambiente, la cultura, el tiempo en que vivimos, es poco dado a una comunicación profunda, verdadera, de servicio a la persona y al bien común. Son estos tiempos que corren de poca profundidad, volátil, con demasiado amor a la prisa y poco dado al rigor, a la reflexión o al análisis. Por eso, vuestra alegría, ganar premios que reconocen el bienhacer, el servicio a la dignidad del hombre, la difusión de los valores evangélicos y de todo aquello que sirve para el bien común. A vuestra alegría sumamos la nuestra. Quienes a diario salimos a los caminos de la vida en búsqueda de la verdad, la alegría, la paz, hemos sido premiados con encontraros a vosotros en ese camino. Habéis puesto en nuestra vida artículos periodísticos con la experiencia y la agudeza de Tico Medina y Luis del Val. Un mundo audiovisual lleno de verdad en el cine, con Álvaro Longoria y sus campeones. En la música con la voz del desierto, en YouTube con Daniel Pajuelo y en televisión con el programa Aquí la Tierra, que por cierto en las imágenes se veía mi tierra, Almería y el Puga, que es muy importante. También en la publicidad hemos visto mucha humanidad en la campaña de Contrapunto BBDO para la Lotería Nacional. Y nos alegra de un modo especial que nuestras iglesias locales asuman los retos que nos presenta el mundo y la comunicación hoy. Es lo que han hecho con sabiduría y eficacia comprobada las diócesis de Aragón, con su oficina de comunicación y el semanario El Eco de Sigüenza, Guadalajara, después de tantos años y desde hace 50 años, Misa Dominical del Centro de Pastoral Litúrgica. Lo habéis hecho bien y por ello nos alegramos. Con vuestro trabajo hemos querido destacar en el Premio Bravo Especial el de Elsa González. Con una larga carrera periodística a sus espaldas, ha tenido el mérito final de entregar su vida a todos, profesionales de la comunicación como presidenta de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España. Ojalá que la trayectoria vital y profesional de Elsa sea una invitación a tomar conciencia de la importancia de una profesión bien unida para cumplir mejor la misión que se os encomienda. Todos vosotros hacéis que un mundo que a veces se muestra hostil y desarrapado, se nos presente como amable, agradable, simpático, jovial. La realidad es poliédrica y vosotros sabéis encontrar su cara más humana, más amable y más simpática. Para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, el Papa nos ha invitado a pensar en la cuestión de las community y las comunidades. En el fondo nos invita a pensar en cómo hacer que en los mundos digitales que las nuevas tecnologías están creando se puedan formar comunidades de personas que se interesan, que sirven unos a otros, que buscan el bien común, que trabajan por la paz. Vosotros que hoy recibís los Premios Bravo, sois un buen ejemplo de lo que aquí hacéis para que se pueda transportar también al mundo digital, tan real como éste, pero con su lenguaje, con sus normas y también su necesidad de humanidad. Hoy queremos reconocer una vez más el servicio que la comunicación hace a la sociedad. Es su trabajo encontrar la verdad, ponerla a la luz, ofrecerla a los demás. Cuando los medios cuentan la verdad, la sociedad está en disposición de hacerse más fuerte. Lo decía el Papa Francisco en su mensaje navideño a la Curia con estas palabras, refiriéndose a los casos de abusos sexuales. Me gustaría agradecer sinceramente a los trabajadores de los medios que han sido honestos y objetivos y que han tratado de desenmascarar a estos lobos y de dar voz a las víctimas. Incluso si se tratase solo de un caso de abuso, que ya es una monstruosidad por sí mismo, la Iglesia pide que no se guarde silencio y salga a la luz de forma objetiva, porque el mayor escándalo en esta materia es encubrir la verdad. Es una oportunidad que todos debemos aprovechar, aunque la verdad anunciada sea incómoda, o precisamente por ello. El mundo de la comunicación cumple esta misión en medio de dificultades importantes. A las dificultades económicas que reducen los recursos para acceder a la información o poder contarla, hay que sumar los problemas originados con la llegada del mundo digital y el cambio de modelo comunicativo que está originando. Un modelo que exige una adaptación a una velocidad que no es fácil de entender y que no es fácil de asumir por muchos de nosotros. Todo va demasiado deprisa. Una de las primeras consecuencias de este modelo es que el esfuerzo que exige conocer la verdad es cada vez mayor. A las fuentes rigurosas se les une el mismo valor que a las interesadas y éstas llegan antes y mejor. Las noticias falsas se multiplican y difunden a más velocidad que las verdaderas y muchas veces empujadas por intereses ocultos. La información digital y el acceso directo a la información parecían garantizar un mundo donde la mentira perdería su espacio. Sin embargo, la experiencia nos muestra que el error y la mentira han encontrado un nuevo campo de desarrollo en el que se mueven a sus anchas. A estas dificultades hay que sumar últimamente preocupantes ataques al secreto profesional que es tan necesario y que tanto apreciamos. Pensamos que para desarrollar el periodismo son necesarios espacios de confianza protegidos y privilegiados que deben ser respetados por las autoridades públicas. No para el bien de unos pocos, sino para el bien de toda la sociedad. Lo valoramos así porque también nosotros lo compartimos y somos testigos de la importancia y el valor que esos espacios tienen para el bien común. Mañana celebramos San Francisco de Sales, patrono de los periodistas. Entonces conoceremos la reflexión del Papa para la próxima Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales que celebraremos el próximo 2 de junio. Será un texto interesante sin duda para todos los que pensamos que la comunicación es paso imprescindible para la comunidad humana. Os invito a leerlo y a compartirlo. Nuestro patrón San Francisco de Sales fue obispo de Ginebra en los siglos XVI y XVII. Creó y utilizó los medios de comunicación también para la difusión de la verdad del Evangelio. En uno de sus libros dejó escrito un mensaje que nos puede ayudar en nuestra vida de comunicadores. Con sus palabras quiero terminar. Son palabras que nos invitan a todos a continuar nuestro trabajo sin caer en dimes y diretes, orientados a un bien que es servicio a nuestra sociedad. Dice así San Francisco de Sales, dejar que digan, escucharlo, sufrirlo todo, no espantarse por nada y continuar con fidelidad y buen ánimo. Muchas gracias a todos los premiados y muchas gracias a todos por vuestra presencia. Pues damos por concluido este acto, esta ceremonia de la entrega de los premios Bravo y como ya saben en la segunda planta justamente encima de aquí tenemos eso que se llama tradicionalmente vino español pero no sé muy bien lo que habrá, pero algo habrá. Están todos invitados. Muchas gracias. 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 Gracias.